Antes de comenzar este video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido Ahora si vamos con la intro Hola suscriptores y público en general Bueno el de hoy vamos a hablar acerca de lo que serían las actualizaciones que están recibiendo los dispositivos Sony Xperia a Android O bueno las personas que poseen un dispositivo que ahora mismo voy a mencionar El Xperia XZ1, lo que sería el Xperia XZ1 Dual Al igual el Xperia XZ1 Compact, el XZ Premium, el XZ Premium Dual SIM Y el XZ Dual, XZS, XZS Dual Bueno estos son los dispositivos que están ya recibiendo lo que sería la actualización Como se pueden dar cuenta aquí mismo en la página oficial de Sony Aparece información sobre el lanzamiento del software Y dice tocar o hace un clic para obtener información bueno Estos son los dispositivos que yo estoy marcando los que ya están recibiendo las actualizaciones Los de abajo que pues son los demás dispositivos que van a actualizar Se pueden dar cuenta que dice se actualizará a Android 8.0 Pero no se sabe una fecha exacta Como saben Sony no da detalles Simplemente te menciona que si se va a actualizar Y los va a actualizar pero no se sabe una fecha Básicamente lo que serían viene siendo el XA1, XA1 Plus Y lo que sería el XA1 Ultra Y los duales al igual Estos son dispositivos de gama media Me imagino que esos van a ser los dispositivos Que en última van a actualizar Pero obviamente si se van a actualizar No va a haber ningún problema Pero en si no hay una fecha exacta Estos ya son los dispositivos que están recibiendo las actualizaciones Les voy a hacer una prueba con lo que sería el XZ Premium Y ahora yo me voy a ir a lo que sería el Xperia Check Para que se den cuenta que Aquí mismo aparecen lo que serían las actualizaciones Aquí dice que está con la variante 47.1.a.5.51 Que es la que está recibiendo Y la dual está recibiendo la misma Y bueno ahora mismo les voy a mostrar Bueno aquí está lo que sería el XZ Premium Y bueno aquí está la variante que les mencionan Allá en la página oficial Que es la 47.1.a.5.51 Y bueno aquí esto depende Depende de cada modelo Cada región Y bueno cada compañía telefónica Pero ya están recibiendo Esto es este Van liberando las actualizaciones poco a poco No te desesperes Te estará llegando Si posees uno de estos dispositivos La pregunta que me hacen Es que si se va a actualizar el XZ Ultra Lamentablemente no se va a actualizar a Android O También me mencionaron que si se va a actualizar Va a haber una forma de poder actualizarlo después No les puedo decir que si Porque realmente Ni yo lo sé Oficialmente pues no creo Porque no aparece en la página La página oficial Lo que sería en sus lanzamientos de Oreo Pero Podría ser una Custom ROM o así Pero no se sabe Por ser Mediatek es muy raro que hagan Custom ROM Si así Sin más que decir Espero te haya gustado este video Y me puedes apoyar con un like Suscribirte Luego puedes seguirme en todas mis redes sociales Nos vemos hasta la próxima Bueno espero te haya gustado este video Y me puedes apoyar con tu like Suscribirte Al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales Para que no te pierdas el nuevo contenido Al igual puedes compartirlo en todas tus redes sociales Para que demás personas puedan ver este video Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!